Durante su inauguración, los representantes del sandinismo y de Moscú aseguraron que servira también para prevenir desastres naturales y dar seguimiento al cambio climático. Pero ante el hermetismo de ambos gobiernos, la especulación está servida, y hay expertos que creen que su función sería espiar y hay expertos que creen que su función sería espiar.